Amigos, bienvenidos una vez más al Top Concitlali. Bueno, hace algunos días un video se viralizó donde varios usuarios dijeron que querían un trabajo como ese. ¿Saben de qué estoy hablando? De Alan. El famosito paso, así. En este top te diremos que no solamente es cara bonita y solamente baila, además es un estuche de monerías. ¡Comenzamos! 1. El hijo de Casimiro, de Mi Banda al Mexicano, fue criticado por el lanzamiento del video musical Ramito de Violetas, versión 2020, tras aparecer simplemente bailando, donde todos pensaban que solo era relleno. 2. Alan, de 34 años de edad, es hijo del líder de la banda quien tomara el lugar de su padre en la famosa agrupación. Es por ello que desde ahora este joven acompaña a su padre. Número 3. El video se hizo viral y de inmediato lanzaron los memes en redes sociales. Algunos usuarios decían, Alan, ni las pu** maracas toca. Número 4. Ojo aquí, pues aunque tú no lo creas, es un estuche de monerías. Además de solo ser cara bonita y bailar, Alan es chef, entrenador deportivo y adivina qué, no toca las maracas, pero sí toca el piano. Amigos, si les gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21 TV. Nos vemos la próxima.